Música Hermanos bienvenidos a su segmento en los zapatos de El día de hoy nos encontramos en el kilómetro 78.5 de la aldea Chimasat Y hoy vamos a aprender el oficio de un agricultor Me encuentro por acá con el hermano Víctor Odilio Escobar Hermano, ¿cómo está? Mucho gusto Bienvenido hermano, que el Señor le bendiga Aquí trabajando en el campo, que es nuestra vida diaria Muy bien, muy bien Yo quisiera preguntarle, ¿hace cuánto usted se dedica a la agricultura? Podría decirle que hace unos 40 años Muy bien, hace 40 años Y si yo quisiera aprender hoy la actividad de la agricultura ¿Usted me podría enseñar? Sí, claro que sí ¿Cuál es el primer paso para poder ser un agricultor? El primer paso para ser un agricultor es tener uno su terreno donde trabajar Y el primer paso es arar Arar la tierra ¿Usted cree que yo pudiera el día de hoy arar la tierra y aprender a arar la tierra? Sí, sí, claro que sí Si tuviéramos aquí una yunta de bueyes Se puede usted prender del arado Y aquí le enseñamos a arar la tierra Bueno, así que con las herramientas que tengamos a la mano el día de hoy Vamos a aprender el oficio de la agricultura Muy bien, así que fase 1 completa Ya terminamos el trabajo del arado Hermano Odilio, ¿qué tal? ¿Cómo lo hice? Aquí, bien, bien lo hizo Lo hizo bien Muy bien, bueno Sí, lo hice bien Fase 2 ¿Qué continúa ahora, hermano? Ahorita es la preparación ya del terreno Si es milpa, solo se le pasa el rastrío Quebrar todo el terrón para que quede fina la tierra y guarde la humedad Si es para preparar para fresa Hay que afinarlo también y hacer los tablones Y antes de eso se le pone un fertilizante y un químico Para matar el microbio que hay abajo Ok, brevemente, ¿qué es un tablón? Un tablón es ahí juntar la tierra como hemos visto Y lo que se ve ahí que tiene la fresa, el nilo Esa junta la tierra Y para que la mata de fresa quede en alto Porque si queda abajo, entonces se pudre cuando llueve mucho Entonces el tablón es para que la mata quede en alto Y se pueda mejorar su mantenimiento Muy bien, ¿podríamos hacer un tablón? Sí, claro que sí Y luego de hacer el tablón, ¿cuál sería la fase que sigue? Se le pone la manguera de goteo Se le pone el nilo encima Y después se perfora y se le pone la semilla Ok, perfecto Así que, ¿será que podemos hacer el proceso completo entonces, hermano? Ah, claro que sí Muy bien, ¿qué tal si nos acompañan a hacer el proceso completo Para sembrar una fresa? Muy bien, hermanos Así que ya hicimos el proceso completo de la siembra de la fresa Pero en este momento nos encontramos en un sembradío distinto Hermano Dilio, ¿cuánto tiempo tiene de haber sembrado acá? 40 días de haberse sembrado ¿Y en cuánto tiempo más o menos están ya recolectando las fresas? 30 días, Sergio Eso quiere decir que el proceso completo entre sembrar y cosechar las fresas ¿Cuánto tiempo nos lleva? En un periodo de 3 meses, 80 días Muy bien, así que ya tenemos el dato cuánto tiempo nos lleva sembrar y cosechar fresas Amado hermano, ¿y qué le parece si en lo que esperamos los 3 meses de la cosecha mejor le comento algo? En los 25 años de Canal 27 queremos hacerle un homenaje a nuestros socios honorarios Y yo quisiera comentarle que nuestro hermano Odilio es socio honorario de Canal 27 desde hace 22 años La pregunta es la siguiente hermano ¿Qué bendición ha traído para su vida ser socio honorario? He sido bendecido en gran manera por nuestro Dios en mi vida espiritual y material Porque sabemos que estamos sembrando en Canal 27 siendo socio honorario Amén Si alguien sabe de siembra y cosecha es nuestro hermano Odilio Esto ha sido todo en su segmento en Los Zapatos D Nos despedimos desde acá, desde Chimasat, kilómetro 78.5 Hasta la próxima Canal 27 Predicamos la verdad